Por otra parte, hubo una fuerte movilización policíaca dentro de los condominios de la colonia Vista del Valle, ubicada al norte de la ciudad. Los primeros reportes indican que sujetos a bordo de un auto habían ingresado a un domicilio con el fin de robar. Sin embargo, fueron sorprendidos por los vecinos quienes lo estuvieron y también lo golpearon. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal quienes rescataron a los sujetos para poner a disposición del Ministerio Público.